El día de ayer ya se dio la audiencia, el juez escuchando todos los argumentos de las partes falló a favor de los ciudadanos de Loja. Dicho fallo determina apertura inmediata y sin distinción del sector social de las paradas del CITU. Lógicamente entendemos que ellos tienen que adecuar a lo mejor las unidades que no llevará por mucho tiempo. Esperemos que en el lapso de una semana ya se logre estabilizar esto y abran las paradas. El gerente del consorcio de transportistas, Diego Guerrero, menciona que cumplirán con la determinación constitucional, pero necesitan tiempo. Tienen que reabrirse las paradas, vamos a ver cuál es el pronunciamiento por escrito, ojalá hasta el día viernes 5 o lunes 7 o 8 de febrero ya os llegue la sentencia por escrito. Si es que nos da un plazo prudente de unos días para poder hacerlo, lo haremos con todo gusto y es más, tenemos que hacerlo. Si no nos da un plazo prudente tendremos que apelar a esa sentencia porque necesitamos el plazo. No se pueden abrir por magia las paradas. Se tendrían que hacer algunas adecuaciones, pues estas paradas en algunos casos amenazan incluso con ruina. En esta parada de la avenida Universitaria y Mercadillo ocurre lo que se había previsto. Está abierta pero no operativa. Además, el nivel de limpieza no es el que se requiere. Por ejemplo, hay enseres que están acumulados y se puede interpretar como que existe abandono. Estamos queriendo proponer que se reabran semanalmente unas dos, unas dos, unas dos paradas hasta cubrir una gran cantidad del sector donde están estas paradas. Pero se necesita tiempo porque los equipos vienen de Colombia y nos informaron el día viernes de la semana pasada que una vez dado el anticipo que hay que dar para los equipos, que cuestan 3.500 dólares cada uno, ¿no es cierto? Hay que dar el anticipo del 50% y que nos llegarían aquí a Loja en 30 días. Nos llegan los equipos. Para Mundo Visión, Hilvar Jaramillo.